¡Ey! ¡Uno, dos, huécho, fegui! ¡Ey! ¡Uno, dos, huécho! 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 ¡Uno, dos, huécho! ¡Uno, dos, huécho! ¡Uno, dos, huécho! ¡Ey! 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 ¡Uno, dos, huécho! ¡Ey! ¡Uno, dos, huécho! ¡Uno, dos, huécho! ¡Uno, dos, huécho! ¡Uno, dos, huécho! ¡Ey! ¡Uno, dos, huécho! ¡Eso! 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 Un viejo caña con su cabrilla Está durmiendo en su cabaña 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 Siempre adelante, negra samba Coge tu mante, siempre adelante Negra samba, coge tu mante Siempre adelante, negra samba Coge tu mante, siempre adelante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!